Todos los confirmados hasta el momento para la casa de los famosos 4 Pues bueno chicos, recordemos que por lo menos van a entrar 23 famosos Eso es lo que por lo menos sabemos Que a partir de temporada donde han entrado 17, 18 y no recuerdo si 15 personalidades Pues ahora van a entrar 23 23 personalidades nuevas Pero recordemos que quieren hacer un poco de lo mismo con Kimberly Irene de las perdidas la más preciosa Y por lo menos aquí en esta foto empezamos a ver 10 de los habitantes que entrarían a esta y los otros 5 Gracias a la cuenta de Insta, obviamente de Realities 0 TV Kimberly Irene, obviamente es la primera Cristian Estrada, Mariana González de rica famosa Latinux, Aaron Mercury, Amelia Alcántar, Influencer, Fernando Lozada Y obviamente sí También si mal no recuerdo, sí Kim Chantal Kim Chantal acaba de terminar obviamente lo que pasó con Nada Más y Nada Menos que los 50 Jorge García Mitzi, diseñador de moda Maripilli Rivera que literalmente cada casa de los famosos siempre está Luis Guillén y nunca queda Suaveciux o Suavecito también de los 50 Leslie Gallardo de Nada Más y Nada Menos que Acapulco Shore Obviamente también tiene que estar Saúl el Jaguar Daniela Alexis Bebeshita Recordamos que ya salió en Enamorándonos La Venganza de los Ex También estuvo en... ¿Se vamos a acabar de aquí? No recuerdo muy bien dónde estuvo la Bebeshita En otro reality Y aparte de los 50 Lenny de la Rosa, cantante Y obviamente sí Jessica es top Influencer y estrella de reality shows Por lo menos son 15 de los que probablemente entren No todos van a entrar pero pues por lo menos la mayoría ¿Qué opinas?